Un jardín secreto en otoño es un impresionante tapiz de colores y textura. Los verdes vibrantes del verano dan paso lentamente a colores ardientes de ámbar, óxido y oro. Los arbustos de floración tardía, como los ásteres y los bazones de oro, crean ráfagas de púrpura y amarillo en medio del follaje que se desvanece, mientras las hojas caídas cubren el suelo, formando una manta dorada y crujiente. Este es un paraíso escondido, donde la vida parece detenerse en el tiempo. Los animalitos que lo habitan y algunos otros visitantes, como las ardillas y los pajaracos, se aventuran en el jardín en busca de alimento, añadiendo un toque de vida con su correteo y su canto al silencio otoñal. Las enredaderas que trepan por los muros de piedra se tiñen de color, adornando las paredes con intensos tonos, oro y carmesí. Entre la hierba seca y los arbustos se asoman las últimas flores de la temporada, pequeñas pero brillantes, como si se resistieran a despedirse del verano. Cada rincón en este lugar secreto cuenta una historia. Una casita de pájaro cubierta de musco, un viejo banco de metal bajo un roble que queda desnudo, una vieja caja de madera que cobija a un enjambre de abejas que vuelan de flor en flor, extrayendo el último néctar que ofrecen las flores semiadormecidas por el frío del otoño. Las paredes de piedra cubierta de musco, que son testigo de los correteos de una ardilla que cruza cargando las últimas vallas y frutos secos del otoño. Una vieja banca de madera cubierta de hojas invita a sentarse y disfrutar de la calma que ofrece el jardín. Los tibios y ligeros rayos de sol que atraviesan las ramas de los árboles crean sombras desvanecidas, llenando el jardín de una luz dorada y melancólica. En una esquina del jardín hay un pequeño estanque que refleja el cielo y el follaje de alrededor. Cerca del agua crecen unos lirios de colores suaves y zacates que aportan textura y movimiento con su danza al viento. En algunos rincones, junto a los arbustos aún cubiertos de follaje, se encuentran casitas y comederos para pájaros y abejas que brindan cobijo y refugio a la fauna a medida que el clima se vuelve más frío. Al cruzar la pequeña puerta hacia el jardín, notarás el cambio. El aire es fresco y tiene un aroma a tierra que promete calma y te invita a pasear. Los senderos escondidos bajo una alfombra de hojas caídas parece que contaran una historia con el sonido crujiente bajo tus pies mientras caminas sobre ellos. Es un momento especial, casi etéreo, donde el jardín parece tomar un respiro profundo antes del retorno del invierno, ofreciendo una última explosión de belleza y serenidad en su abrazo otoñal.